Si sale rosa, yo le como a uno de los gancitos que están ahí. Amarillo. Si sale verde, yo le como a uno de los gancitos. Verde. Verde, no, pero ese es verde fuerte. Hay verde bajito. Mencha, te esperas. Si sale amarillo, yo le como. Amarillo rosado. No, pero... Si sale rosa, yo le como. Rosa. Es rojo. Sigue, pues. Si sale amarillo, yo le como. De nuevo. Rosa. Rosa. Si sale verde, yo le como. Me como uno completo. No. Amarillo. Es por parte, no, eso es atascada. Si sale amarillo, yo le como. Ay, rosa. No, es como tirándole amarillo. Pero era una mordidita, Pau, ya te lo vas a acabar. Si sale rosa, yo me como. Amarillo. Pero, ¿sabes qué? Hay que tener suerte. Si sale rosa, yo le como. De nuevo. Pero una mordidita pequeña. Rosa. Déjame un poquito de ese, ¿sí? Mi mordida, ¿eh? ¿Por qué? Si sale amarillo, yo le como. Si sale verde, yo le como. Ni puedes hablar, mija, de tanto que ya te comiste. ¿Envidia o qué? Pues te dije que una mordita para que me tocara a mí también. Si sale verde, yo le como. Verde, mira. Porque luego no me cree. Si sale, poquito. Si sale amarillo, yo le como. Rosa. Sí, esto. Ve nomás. ¿Me dejas tragar a gusto? Pues ya te lo vas a acabar. Dale una mordidita, ¿eh? Venía un pinche vasito de leche trajiste. ¿Era para las dos? Sí, mija, pero. La suerte es la suerte, ni modo. Bueno, déjame por... Ay, Pau. Yo no juego contigo porque no me dejaste nada. Pues no juegues.